¡Arre, conejo de mierda! Oh no... What the fuck? Aña, ¿qué opinas de eso? Un conejito. Está bonito. Está bonito. Está bonito. Dame tu dinero. Bienvenido a Tawaldipas. Yo soy de Monterrey, hijo de... Soy Paddy. Destíguete de tus órganos, cabrón. ¡Me tiras en vivo! Un Lego. Tienes cáncer, Andy. Oh my God. Oh no... ¡Hola! ¿Eres fan de Kuno? No, gracias. ¿Quién es Kuno? Es fanática de lo sensual. Eso tiene un never to be. Y yo me la puedo imaginar. Lo que hace cuando está solita. Y yo no le voy a preguntar. Es que se sabe cuando se agita. Oh my God. Aña está cantando... Aña está cantando reggaeton. ¡Reggaeton! ¡GUNTER! ¿Te volviste reggaetonero? Lo que hace cuando está solita. ¡Qué deshonra! ¿Sabes lo que te ganaste? ¿Kuno? ¡Así es! ¡Te ganaste una rociadita! ¡Malo! ¡Malo! ¡Ahora sáquese de aquí! ¡Deme mi ojo diabolicote! ¡Muy bien, Gunter! ¡Sáquese a casa! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¡Me podras! ¡Oh no! ¡Dio! ¡Oh no! ¡La revelación! ¡No! No soy tu madre, tarado. El camino así es. Papá, llévame, papá. ¡No! ¿No me metes un culero este? ¡No, maldito! Está viendo horrendo. ¿Por qué estás tan feo? ¡No, no! ¡Oh, my God! ¡No estoy emputado! ¡Oh, Dios santo! ¿Por qué quieres un poco de Dios, amigo? ¿Es pinguinita? ¿Quieres un poco de bobinita? Yo quiero graza de ballena para sobrevivir. Ha sido santificada. Catero. Se ha movido. Todo gracias a mis manos. ¡Amén! Chiquito. Chiquito. ¿Dios? Chiquito. Quiero que me crucifiques contra la pared. Y crucifiques contra una pared. Vale. Tú eres Dios, ¿no? Tú eres Dios. Quiero que dejas en el mar de mar de mar de mar de mar de mar. Copió el avatar, copió el avatar. Jesús. Nos ha asegurado. ¡Eso es acoso! Te voy a funar en Twitter, amigo. ¡Ahh! ¡Dame el Twitter! ¡Dame el Twitter! ¡Sí, sí, grabando! ¡Sí, sí, grabando esto! ¡Te voy a funar en la noche! ¡Oh, my God! ¡Oh, no! ¡Oh, my God! ¡No! ¡No! ¡Noooooo!